y por los por el tiempo que he usado he usado he estado usando el prusa slicer perdón la vez que está imprimiendo increíble o sea la verdad es que me sorprendió dudé mucho tiempo porque yo usaba cura y simplify 3d y dudé mucho tiempo en cambiar de slicer y todo el mundo me decía no es que prueba cruces la isla y por ciertas razones no lo escogía porque por ejemplo en versiones anteriores los soportes todavía como que les faltaba yo veía que los soportes me los hacía mejor por ejemplo en simplify o todavía en cura y en prusa slicer como que le faltaba todavía algo pero ya en en estas nuevas actualizaciones la verdad es que quedé encantado con con este slicer vale entonces filament overrides lo dejan así si tienen algo seleccionado de selección en lo ok esto hay que tener en cuenta que la retracción en esta parte de filament overrides vamos a dejar sin seleccionar nada porque porque ya lo seleccionamos en la otra parte ok entonces vamos a dejarlo así sin seleccionar nos vamos a costan gico estos así se quedan tal cual como están aquí vale y en notas y dependencias no vamos a poner nada ok entonces ya tenemos configurado la parte de nuestra impresora la parte del filamento y ahora vamos a la parte de nuestra impresión que es una de las más importantes que el leyes o capas y perímetros tenemos la altura de capa en esta parte por ejemplo yo he estado imprimiendo con este filamento en punto 3 porque es tan buen filamento que en punto 3 disimula súper bien las capas y no se ve nada mal no no sé si tenga no tengo por aquí pero bueno luego les muestro una pieza para que vean a bueno si ven el vídeo de la lámpara que imprimí que de igual se las dejo también aquí arriba este van a ver que disimula muy bien las capas ni siquiera se nota no hay casi diferencia entre capas de punto 1 a punto 3 está muy cañón ese filamento porque no todos pasa lo mismo pero bueno ok aquí ya sea que ustedes quieran imprimir a una altura de capa de punto 1 punto 2 punto 3 o punto 24 no sé como ustedes quieran aquí es donde ustedes van a elegir o cambiar los valores de impresión y bueno a qué altura de capa quieren su primera capa su primera si su primer layer esto es muy importante porque hay impresoras que dependiendo el flujo si nosotros por ejemplo en este apartado ponemos una altura de capa en la primera capa de 2 o de 1 como va a ser muy finita la primera capa a veces no alcanza a adherirse a la cama ok hay que ver qué son las capas las capas de impresión simplemente si ustedes tienen una altura de capa de punto 3 entonces la capa va a ser más gruesa que va a ser de punto 3 milímetros la capa que va a ser entonces entre más finita o sea punto 1 por ejemplo pues va a ser más delgadita la capa de impresión ok es por eso que los tiempos cuando nosotros hacemos una pieza a una altura de capa de punto 1 los tiempos van a ser mayores porque porque como son capas muy finitas son muy delgadas pues le va a tomar más tiempo hacer una pieza si nosotros ponemos una altura de capa punto 3 entonces el grosor va a ser mayor y esa capa se va de esa pieza se va a imprimir en menos tiempo porque pues tiene capas más gruesas ok entonces la primer capa yo les recomiendo salvo dependiendo sus impresoras yo les recomiendo que siempre la pongan en punto 3 para que la primer capa sea más gruesa y la boquilla quede más pegada o digamos que el filamento quede más grueso y se alcance a pegar a su a su cama de impresión vale luego vertical shells en perímetros yo les recomiendo que lo dejen en 3 ok dios son los que son los perímetros los perímetros son los perímetros es esta área ok si se fijan aquí hay tres perímetros 1 2 3 si ustedes seleccionan más perímetros bueno pues esto obviamente va a tener más este más contornos o eso más perímetros más más líneas en esta parte si ustedes seleccionan menos bueno pues entonces a lo mejor nada más una pero también tomen en cuenta que va a tener menos resistencia esa esa pieza vale entonces esos son los perímetros ahorita los vamos a dejar en tres y también en los perímetros horizontales que son por ejemplo las tapas tanto en la primera como la última yo aquí lo tengo como 4 y 3 es más que suficiente pueden dejarlo en 3 y 3 al menos que quieran por ejemplo una pieza que quieran que sus tapas sean más como transparentes entonces pónganle 11 un perímetro no y con esto bueno pues ya va a ser como transparente porque pues nada más va a tener una capa en lugar de tener 2 3 o 4 vale entonces aquí ustedes ya vean qué es lo que quieren pero yo les recomiendo que lo dejen en 3 3 o 4 3 el top en minimum shell thickness o el grosor mínimo de esa ese perímetro o esa capa o esa tapa yo les recomiendo que ahorita lo dejen así en 00 y en la calidad que esté digamos que alenta un poquito en los tiempos pero les va les va a funcionar muy bien que es extra perímetros lo que hace el slicer es calcular si se van a necesitar más perímetros para su pieza para que no quede incompleta o para que no queden huecos en su pieza y que queden un poquito más resistente seleccionen esta opción vale esto lo van a dejar así en blanco y estas dos las van a seleccionar porque está la primera lo que hace es seleccionar si hay capas muy delgaditas y va a afectar obviamente al resultado de su pieza entonces seleccionan no y seleccionen también esta parte esto va a detectar si hay de repente como puentes o partes que puedan quedar como voladizos entonces seleccionen esta parte para que automáticamente les detecte esas esos voladizos o esos puentes entre piezas y no tengan ningún problema la verdad es que es un slicer súper inteligente que te hace muchas cosas en automático luego estas son las costuras ok ustedes pueden elegir costuras random que yo no las recomiendo mucho cercanas o sea que queden como lo más ajustado los más pegadas posibles alineadas y que queden en la parte de atrás de la pieza yo aquí les recomiendo que siempre elijan alineadas se ve más bonito y quedan mejor las costuras en sus piezas ok entonces bueno ya tenemos capas y perímetros nos vamos al relleno esta parte es súper interesante en prusa el relleno digo de todas maneras en el tercer capítulo vamos a ver un capítulo de rellenos y soportes estrictamente ok entonces digo esto va a ser un poquito más rápido pero en sí bueno va a ser la densidad de su relleno que densidad quieren ya sea 0 o 100 dependiendo la pieza que ustedes estén imprimiendo si es algo de decoración pues les recomiendo que el relleno sea más bajo no si es algo que va a tener alguna resistencia si van a colgar algo si necesitan que tenga más dureza por ejemplo que no sea hueca entonces bueno pues aquí se van a niveles más altos o porcentajes más altos como el 100% por ejemplo el patrón de relleno cruza slizer tienen tienen muchísimos patrones de relleno que eso los vamos a ver en el capítulo 3 de de este curso pero bueno tiene rectilíneo esté alineado rectilíneo en grid o como parrilla no con este que son como cuadrados triángulos estrellas cubos algo así como concéntrico como panales de abeja que también están súper interesantes esos rellenos por si quieren tener más resistencia en sus piezas y luego también bueno tiene giroide que a mí me gusta mucho ese tipo de relleno la curva de hilbert de los cordes de arquímides etcétera entonces esos los vamos a ir checando en el capítulo 3 capítulo 3 de este curso vamos a ir viendo cada uno vale luego bueno tenemos este link de como la distancia de esto del relleno vamos a dejarlo así tal cual como está esto no los vamos a mover para nada 650 y luego el top field y el botón field pattern o el patrón de relleno tanto de la capa de la primera capa y de la capa superior o sea como las tapas por así decirlo lo vamos a dejar en monotón y este monotón y es un nuevo una nueva opción que incorporaron en nuestro en estas actualizaciones que lo que hace es crear un relleno monótono tal como lo dice su nombre en tanto en la en la capa inferior como la capa superior esto lo que hace es que sea más parejo el relleno ok y al ser más parejo el relleno pues obviamente todas las siguientes capas pues van a estar soportadas en un en un relleno más eficiente por así decirlo ok ustedes pueden seleccionar rectilíneo alineado concéntrico pero la capa la la pieza no va a quedar tan lisa ni va a quedar tan tan estable como si ustedes eligen mono mono monotónico o monótono vale luego otra súper opción que incluyeron en estas nuevas actualizaciones que es el planchado o el ironing a mí me gustaba mucho el ironing en cura lo hacía súper bien la vez que no tenían problemas pero en cruz a la vez que está es impresionante el acabado que deja en las piezas entonces si ustedes quieren una pieza que tenga excelente acabado entre sus capas lisas por así decirlo pues elijan esta opción ojo se va a tardar un poquito más la pieza en imprimir pero sí pero vale la pena por ejemplo en llaveros ahí está otra vez el el bit de mi impresora de la aquí la que ya va a terminar ok menos si ustedes están imprimiendo llaveros o piezas que tienen como capas superiores que quieren que quede muy lisa entonces vamos a habilitar esta opción y aquí tiene estas opciones que si nosotros queremos que sea en todas las superficies superiores de nuestra pieza o si queremos que nada más sea en la última capa de nuestra pieza o sea en la superficie en la última superficie por así llamarlo o si quieren que sea en todas las superficies sólidas de nuestra pieza que todas a lo mejor está escalada nuestra pieza y queremos que en todas haga ese ironing pueden seleccionar este de todas yo normalmente elijo el top most que es como la última capa que es lo que quiero que se vea como bonito y liso entonces lo hace así lo vamos a dejar en 15 por ciento y 0.1 milímetros de espacio entre entre las pasadas de del planchado aquí ustedes pueden digo modificar el el rey de de flujo yo les recomiendo que lo dejen así en 15 por ciento y ya sobre eso van van viendo pero a mí me ha funcionado súper bien en todas si sienten que de repente cuando está haciendo el ironing hace un crack o sea como que como que se atasca el filamento a veces pasa no se preocupen no se va a atascar eso lo hace porque bueno hace el planchado lo que hace es no está saliendo filamento pero se calienta la boquilla entonces lo que hace es pasar la boquilla por toda la capa para que con ese calor empieza a plancharlo entonces a veces lo que hace es que sale poquito filamento y empieza a hacer ese clac clac que es como si estuviera atascado pero en realidad no se atasca vale bueno esto lo vamos a dejar así en uno y el avanzado todo esto tal cual así como está vale nos vamos a ir a skill brim que es falda y borde los loops van a ser como las líneas bueno que son las faldas y que son los bordes las faldas son líneas que se hacen alrededor de nuestra pieza para asegurar una adherencia a nuestra cama de impresión que si nosotros ponemos una falda lo que va a hacer es como unas unas líneas alrededor de la pieza que con esto nosotros vamos a decir así se está pegando se adhiere muy bien el filamento entonces nuestra pieza se va a ir bien ok si nosotros queremos asegurar una adherencia todavía mayor entonces vamos a seleccionar el brim el brim lo que hace es una capa súper delgadita pegada a nuestra pieza para que se adhiera como ponerle por ejemplo una pata súper delgadita a nuestra pieza ok eso se retira muy fácilmente sin ningún problema yo casi no imprimo con ni con balsas ni con brims o con bordes yo normalmente imprimo con faldas porque no le digamos que no mezcla o no le agrega más filamento a mi pieza pero sin embargo me asegura que se está imprimiendo bien la primera la primera capa ok entonces para esto yo en falda tengo los loops yo tengo que nada más de una vuelta y a qué distancia quiero las las líneas de mi pieza yo le puse 6 milímetros pero ustedes pueden hacerlo más pegadito o más alejado ok la altura pues le puse 1 una capa y lo demás así lo dejamos pero ustedes aquí pueden modificar como ustedes quieran si quieren que esté que dé más vueltas más loops entonces por ejemplo le ponen 3 entonces va a ser 3 líneas 1 2 3 y a 6 milímetros de nuestra pieza ok luego el material de soporte esto también es súper interesante esto lo vamos a dejar en si ustedes quieren generar material de soporte bueno habilita en esta opción si no van a usar soportes entonces la quita ok bueno este de auto de generación de soportes automáticos lo van a dejar activado porque cuando ustedes tengan o habiliten soportes les va a ayudar mucho esta opción a habilitar soportes automáticos que van a funcionar mejor que cualquier otro vale en raft lo vamos a dejar así la no lo usamos que es la balsa al menos que ustedes quieran una balsa para para sus piezas para que quede mejora de vida bueno aquí ustedes ya eligen cuántas capas quieren en su en su balsa vale bueno esto lo dejamos así nos vamos a ir a la opción del soporte que esto es ojo esto es súper interesante y aparte es algo que tienen que hacer vale entonces supongamos que vamos a generar soportes en nuestra pieza él vamos a habilitar la distancia de contacto entre nuestros soportes y nuestros y nuestra pieza creo que por default esto les va a parecer como 0.2 yo les recomiendo que lo dejen así como yo lo tengo que es 0.25 es la mejor configuración que me ha que me ha funcionado y créanme que hice varios intentos varios pruebas para ver cuál era la mejor configuración de soportes en en mis piezas como retirarlos fácilmente y que no generará como como de repente esas esa mala calidad en mis piezas vale entonces el el patrón de mis soportes lo puse en rectilíneo ustedes también pongan el rectilíneo esta parte activen la esto lo que hace es crear como una capita alrededor de de nuestros soportes y entonces va a ser el soporte esa capa y luego nuestra pieza lo que va a hacer es que la parte de abajo que quede en contacto con los soportes no quede tan fea ok que quede un poquito más lisa y que no 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 queden hilos o cosas así entonces seleccionen esta opción luego el espaciado del patrón lo ponemos en tres milímetros esto es importante luego el ángulo en cero y las las capas de la interfase en cuatro esa va a ser la capita que va a quedar entre los soportes y nuestra pieza ok entonces déjenlo en cuatro y también el espaciado va a ser 0.2 vale luego los loops los dejamos así sin sin este seleccionar y aquí si vamos a seleccionar esto el soporte en desde la base y la separación esto también es importante la separación la mejor que me ha funcionado a mí ese de 75% creo que por default les aparece un 50% algo así pero déjenlo en 75% créanme les va a funcionar mucho esta configuración luego aquí en down support bridges lo pueden seleccionar esto es como para cuando hay puentes este pues que no que no genere como esos esos soportes al menos que ustedes lo necesiten bueno pues lo activan o lo desactivan esto lo vamos a dejar así desactivado pero tomen nota de estos de de esta configuración de soportes vale úsenla les va a servir muchísimo ok ahí se los dejo un rato para que le tomen captura o para que lo anoten y lo hagan tal cual como yo lo tengo ok luego nos vamos a la velocidad esto también es parte importante yo el parámetro que les recomiendo que le muevan de esto que está aquí es sólo el primero vale dependiendo su impresora va a a soportar las velocidades dependiendo que también la tienen que también armada está el mantenimiento etcétera no hay muchas como muchas cosas que pueden ahí influir yo en por ejemplo en estas impresoras en la et5 pro la dejo en 80 90 milímetros más o menos en él en la velocidad la 8 plus igual y en la quila como ahorita estoy haciendo pruebas yo lo dejó en 60 entre 60 y 80 ok pero ustedes si no no conocen por ejemplo si ustedes tienen una ender 3 yo les recomiendo que la dejen en 60 en 50 60 es una excelente velocidad que les va a garantizar una una buena impresión vale o buenas impresiones entonces aquí ustedes pueden modificar las ya sea 80 60 lo que ustedes quieran el travel lo vamos a dejar en 130 y la velocidad de la primera capa en 30 para asegurar que no sea tan rápido y que tenga mejor adherencia a nuestra cama que todo lo demás lo vamos a dejar así como está y bueno entonces ya tenemos configurado también nuestra velocidad y nuestras nuestro travel en múltiples extrusores bueno pues yo nada más tengo uno en mis en mis impresoras si ustedes tienen más de uno bueno pues aquí ustedes pueden configurarlo vale si ustedes tienen por ejemplo dos estos extrusores si quieren hacer una torre en una white tower o torre de purga aquí pueden seleccionarla y les va a ser dependiendo los valores que ustedes tengan aquí les va a ser esta torre de purga todo lo demás avanzado output notas independencias lo vamos a dejar tal cual como está entonces bueno hacemos un repaso ya tenemos configurado nuestra nuestros settings o nuestra configuración de la impresora ya tenemos de filamento ya tenemos de impresión o sea todos los valores de impresión y nos vamos a plater o este la cama de impresión así es como nos va a aparecer vale yo aquí tengo esta pieza como nos vamos a mover en la interfaz bueno yo aquí estoy haciendo presión en el clic izquierdo de nuestro mouse en el botón izquierdo de nuestro mouse lo dejamos apretado y movemos el mouse entonces podemos rotar ok con la ruedita del centro del mouse nos vamos hacia hacemos zoom in zoom out ok entonces cuando giramos la ruedita hacia atrás hacemos zoom out cuando giramos la ruedita hacia adelante hacemos zoom in luego si queremos hacer un drag o un movimiento de la cama dejamos apretado el clic derecho del mouse y movemos el mouse vale ahí está igual rotamos entonces con el izquierdo dejándolo apretado y con el derecho hacemos un drag con él la ruedita hacemos zoom in zoom out y ahí está ok si nosotros queremos mover esta pieza nos vamos a ir aquí o con la tecla m vamos a poder mover nuestra pieza sobre la cama de impresión como la podemos escalar con seleccionamos primero nuestra pieza vamos a escalar y podemos escalar arrastrando vale ya sea hacia arriba o hacia abajo si queremos modificar nuestra pieza o este hacia los lados no en horizontal no se los recomiendo pero si les recomiendo si ustedes quieren escalar su pieza pues así cuál es cuál es la tecla rápida la s ok esta s y podemos escalar arrastrando nuestro mouse en la parte derecha si se fijan tenemos aquí la medida y la escala por ejemplo aquí yo le voy a poner 100% y así es el tamaño de la pieza original que son 57 puntos 55 63 en ye y 20 de altura en zeta 20 milímetros ok si queremos verlo en pulgadas nada más seleccionamos esta opción vale aquí en la parte de arriba nos va a aparecer cómo se llama nuestra nuestra pieza ok aquí la seleccionamos y aquí bueno todos tenemos todos los valores que hace rato configuramos configuramos vale tenemos cómo se llama nuestra impresora tenemos el filamento que modificamos hace rato la configuración y la impresora si nosotros configuramos diferentes filamentos entonces aquí va a ser donde podemos escogerlos vale para no irnos hasta acá y volver a configurar todo pues aquí los vamos a ir seleccionando y también si tenemos muchas impresoras o varias impresoras aquí es donde podemos ir escogiendo nuestras impresoras bueno seguimos aquí con escalar y también podemos rotar y aquí está rotamos aquí nos van apareciendo como los grados vale en horizontal podemos rotarlo así y podemos rotarlo en vertical la tecla rápida para rotar es la r y esto también esta opción es interesante porque podemos rotar las caras por ejemplo si yo quisiera imprimir esta pieza con esta cara pegada a la cama entonces nada más seleccionó esto ya está vale o por ejemplo en esta pieza para que no me genere soporte si yo la pongo así tiene un hueco aquí entonces yo voy a necesitar soportes pero si le imprimo de esta parte tecla rápida voy a poder pegar la pieza de ese lado y ya no van a necesitar soportes porque esta parte es plana vale otra opción que tenemos es la de corte que suponiendo que suponiendo que tengamos una pieza por ejemplo un busto y queremos cortarlo para que sea más fácil y evitar soporte entonces con esto podemos cortar vale aquí nos da la opción de dejar la parte de arriba y la de abajo por ejemplo yo aquí más o menos lo voy a cortar con aquí a la mitad corte y ya me hace los cortes de las dos piezas aquí me quedan pegadas como algo para que me vuelva a hacer como un un ordenado de las piezas me voy aquí donde dice arrange o la tecla a y me hace un acomodo de las piezas vale en la cama de impresión y bueno si no queremos cortarlas o si queremos cortarlas y nada más que se quede la parte superior de nuestra pieza entonces elegimos keep upper part o dejar la pieza superior cortamos entonces ya nada más tenemos la pieza superior vale otra opción interesante por ejemplo aquí voy a poner esta pieza aquí para generar soportes otra opción interesante es esta de pintar soportes que sería la tecla l me parece si la tecla l entonces suponiendo que yo quiero soportes nada más en esta área yo selecciono y ahí tengo ahí solo en la parte pintada en azul se van a generar soportes si yo quiero borrar si quiero borrar la parte de aquí porque me pasé entonces aprieto control y con el mouse voy arrastrando y la parte roja se va a eliminar vale entonces estoy pintando ahí los soportes y digo de todas maneras esto lo vamos a ver más detallado en el capítulo 3 pero bueno algo rápido sería así y aquí elegimos que nos haga los soportes nada más en enforcers hago el slides y ahí está nada más se hizo en esa parte ok los soportes donde los pinte si se fijan si se fijan esa parte verde oscura es la parte de la capa que les mencionaba hace rato en interface esa es la parte para que queden los digamos que la capa donde se soporta quede más bonita no quede tan digamos a veces queda como unos hilos o cosas feas como rugoso ok ahí está bueno nos regresamos al preview ahí están pintados los soportes y otra opción es por ejemplo aquí no sé si se veían las costuras vamos a las costuras por ahí están por ejemplo aquí aquí veo unas costuras y en la parte de afuera no logro verlas pero bueno son costuras alineadas me parece que aquí están aquí van a estar a lo mejor pero suponiendo que nosotros queremos que las costuras con la tecla p o eligiendo esta parte esta opción o con la tecla p de pedro nos va a dar igual vamos a poder pintar por ejemplo yo quiero que las costuras estén aquí si entonces nos vamos a slice y las costuras van a quedar ahí no sé si las alcanzan a ver ahí están todas esas son las costuras ahí están ok pero suponiendo que nosotros no queremos costuras ahí entonces por ejemplo yo quiero que las costuras estén en cualquier lado menos aquí entonces con control voy a pintar aquí aquí puedo elegir el tamaño más grande más pequeño si quiero esfera o si quiero círculos yo le pongo aquí esfera y ahí está vale quiero que aquí que las costuras queden en cualquier parte menos en la parte roja estos por ejemplo tenemos alguna pieza un busto o algo así que no queremos que las costuras queden en la cara o en alguna parte en específico bueno entonces elegimos esta opción le damos slice y entonces me va a hacer las costuras en cualquier otra parte menos en la parte que yo elegí en color rojo vale ahí está entonces la verdad es que esta opción estas dos opciones son súper buenas en cura son súper interesantes y creo que ningún otro slicer tiene esas esas opciones vale entonces bueno hasta aquí dejamos el capítulo 1 de el curso de impresión curso de impresión en cura ya saben si quieren si quieren que agregue algo más si quieren cualquier cosa déjenlo en los comentarios ojalá les guste todo este curso en el segundo en el capítulo 2 va a ser todo lo que es configuración ya ver todo en soportes ver configuración más práctica para piezas en específico ya vamos a ver otras piezas como agregar soportes en el capítulo 3 capítulo 4 ya vamos a imprimir ya vamos a ver como cosas más avanzadas entonces bueno espero que les sirva este primer capítulo para descargar su cruce slicer jugar un poquito con él ver las configuraciones configurarlo como ustedes quieran ya les 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 dije ahí cómo configurar cada parte entonces hagan prácticas pónganme en los comentarios cómo van escríbanme en instagram ojalá les haya servido este primer capítulo y bueno pues lo prometido es deuda así vamos a ir de menos a más esto es algo un poquito más rápido para que ustedes configuren su su cruce slicer y en los capítulos posteriores ya vamos a ir viendo cosas más avanzadas muchas gracias gracias por ver este vídeo gracias por llegar hasta esta parte del vídeo ya saben si no se han suscrito suscríbanse dejen su like cualquier comentario dejen sus comentarios ahí me encantaría también ver sus piezas impresas ver en los comentarios que me digan si les sirvió este primer capítulo que les gustaría ver más adelante en los siguientes capítulos y bueno pues yo soy elías les deseo buenas impresiones y adiós no 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 no